Buen día alumnos y bienvenidos a este taller de LibreOffice Calc, hojas de cálculo. El día de hoy realizaremos la práctica correspondiente a estilos de celdas. Para ello necesitaremos un archivo que está cargado en la sección descargas de este curso. El mismo tiene como nombre práctica1.ods. Al abrir el archivo nos vamos a fijar que este es una colección de datos de temperaturas para Quito entre los años 2013. Los datos son proyectados por lo tanto no deben considerarse como datos reales. Lo primero que vamos a hacer para modificar el estilo de esta tabla es cambiar el ancho de las columnas. Para modificar el ancho de las columnas tenemos dos mecanismos. El primero sería ubicarnos con el cursor en los límites de una columna y arrastrar esta columna ya sea hacia nuestra derecha para hacerle crecer o a nuestra izquierda para hacerlo decrecer. Fíjense además que la herramienta coloca una pequeña flecha roja en el lugar o en la celda en la cual existe más información y la cual ha sido cortada por los límites de la columna. Además existe otro mecanismo presionando el botón derecho del mouse sobre el nombre de la columna y seleccionando la opción ancho de la columna. En esta opción podremos modificar la cantidad en centímetros que queremos que crezca o decrezca el ancho de nuestra columna. Para ejemplificar vamos a cambiar el valor de 1.33 a 2 centímetros y fíjense cómo se modifica. Este procedimiento puede ser además aplicado a varias columnas en un mismo tiempo. Para ello debo seleccionar las columnas que quiero modificar. Si quiero modificar las columnas desde la B hasta la M voy a la barra de referencia de columnas y con el botón izquierdo presionado la selecciono. Dando clic derecho sobre cualquier espacio de mi selección puedo acceder a la opción anchura de columnas y hacer una modificación al tamaño al cual se hace referencia. Voy a colocar en este valor 2 centímetros y dar clic en el botón aceptar y así veo cómo se modifica el ancho de mis columnas. Además de este mecanismo o este procedimiento existe otro con el cual yo puedo seleccionar las columnas y luego dar clic en la unión o en el borde de cualquiera de las dos para cambiar el ancho de mi columna al formato predeterminado o al formato más óptimo. Fíjense además que esto modifica el ancho de las columnas de acuerdo a la información que contiene cada celda. Es decir la celda septiembre por ejemplo tiene un ancho de columna más grueso que la columna enero. Esto se utilizará únicamente cuando quiere utilizar el ancho de columna óptimo para un grupo de celdas o una celda en particular. Para hacerlo sobre una celda en particular basta con seleccionar una columna dentro del menú de referencia de columnas y dar doble clic en el borde utilizando el botón izquierdo del mouse. Además podría hacer este mismo procedimiento seleccionando todas las columnas, dando clic derecho sobre la selección y seleccionando ancho de columna óptima. Esto me permite ejecutar el proceso que hice anteriormente pero mediante otro mecanismo. Para efectos de este ejercicio voy a dejar el ancho de las columnas en 2 centímetros. Recuerden hacer una selección general, seleccionar ancho de columna y modificar el tamaño a 2 centímetros.